¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias a los peñones! ¡Ovalle! ¡Agradecidos por la oportunidad! ¡Al tremendo alcalde, honorables! ¡Consejo Municipal! ¡Gracias, mi gente! ¡Malos arriba, malos arriba! ¡Manos arriba, malos arriba! ¡Nos vamos viciando! De lado a lado 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 1, 2, 3, 4 Esto Yo bailar a bailar a bailar a bailar a bailar a bailar a bailar Y esto se baila Y como, así, como Y como, así, como Y como, así, así, así Y pongan el sentimiento Sebastián Andrés Como dice Yo no quise lastimarte Aunque debí pensar que algún día tú lo sabrías Me mata tu indiferencia Y mis ojos lloran cuando tú no los miras Fue locura de una noche Me dejé llevar para vivir el momento Pero no quiero perderte Que he venido hasta aquí a decirte lo que siento Solo la tuve una noche Te lo puedo jurar Fueron caricias locas Y yo te llevaba en mi mente Y en mi corazón Mientras cesaba su boca Pero dile Yo no te olvidé Y la verdad, mi amor Fue solo un momento Perdóname 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 Donde está mi gente Más alegría Perdóname 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 Porque el corazón no se puede olvidar Porque mi dolor no se puede borrar Tan solo porque tú me digas perdóname Y ahora, y ahora Y la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta Así, así, así Ya Están cansados Y seguimos en esta noche Con las manos arriba 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 Arriba Lo saben, amores Se la cambia Yeah Le vamos a decir En esta noche a ella Que vuelva Porque estoy sufriendo Anda de decirle de mi sufrimiento Dile que no puedo con la pena Tú que te das cuenta que la quiero Ve y dile que mi alma se quema Hey, mi amigo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Y esto dice fuerte ¡Avíseo! A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella ya no puedo vivir Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Y que se muere mi alma ¡A decir que aún me puede amar! ¡Fuerte! ¡Fuerte! Que sin ella ya no puedo vivir Los supercorsarios del amor ¡Compadrito! Porque ese hombre ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Soy yo ¿Y dónde están las gritonas? Y seguimos bailando, gozando, bailando, viciando Los alegadores de la cumbia Dímelo, dímelo, dímelo Los super, los supercorsarios del amor Del amor ¡Ay, amor! ¡En vivo! Y más firmes que nunca Esto dice Señores, hagan algo Se está muriendo un hombre Llámen a alguien que sepa Curar el dolor Que dan desengaño De una traición ¡Ay, sí! Está tirado en el suelo No ves, se está desangrando Se está ahogando en el llanto Como un cobarde Y alguien se hacía de él Debe haber un remedio Para el mal de amor No lo dejen morir ¿Cómo dice? Porque ese hombre soy yo Tengo el alma y el cuerpo destrozado Y el atrapa de haberte enamorado Me está matando el desamor Porque ese hombre soy yo Tengo en el pecho clavado un cuchillo Si no andan pronto me muero Y les pido Hagan algo por mí Sáquenme de aquí ¡Pero dile! Porque ese hombre soy yo ¿Cómo dice? Porque ese hombre soy yo ¿Por qué? Porque ese hombre soy yo ¡Sigue! ¡Sigue el sabor! ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi gente más alegre? ¿Qué pasó con las manos arriba? ¿Qué pasó con las manos arriba? Porque en esta noche No voy a llorar ¡No! No voy a derramar ni una gota más ¡Por fin, batallosa! Ya no voy a estar llorando lágrimas de amor Si te quieres ir Pues ande y vente ¡Dice! Me estás tratando mal Ya no eres igual ¡Como! ¡Ay amor! Me matas poco a poco Me estás volviendo loco Dime por qué Si no te hice daño Lo único que he hecho Es amarte Dame alguna razón O alguna explicación Por Dios, álgame Y si es que tienes otro amor En tu corazón Yo me iré Pues yo me iré No voy a rogarte No voy a llorarte Yo me iré Y si es que tienes otro amor En tu corazón Yo me iré Pues yo me iré No voy a rogarte No voy a llorarte No voy a llorarte Yo me iré Y cuando toca, toca Dijo la loca ¡Viejo! ¡Los chilenos! ¡Los chilenos! ¡Los chilenos! ¡Con las manos arriba! ¡Malos arriba! ¡La menos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡La menos arriba! ¡La menos arriba! ¡Hey! 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 Y esto es De madrugada Compadrito ¿Qué dice? De madrugada Tú te acuestas Junto a mí Pero tu alma No sé a dónde Se habrá ido De madrugada Ya no pareces tan feliz Ya no suspiras Por mí Ya no eres tierna Como antes De madrugada Quiero abrazarte Como antes Pero te No molestarte Y ahora te enojas Conmigo De madrugada Ya no hay calor En nuestra cama Todos quedamos Abrazados Cuando hacemos El amor De madrugada ¡Hey! 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 ¡Los chilenos! Y no cabe duda Que también el dolor Se canta ¿Cuánto llorar no se puede? ¿Qué dice? ¿Lloramos? Acércate, abrázame Y siénteme como antes Cuando se madruta la herida, mi amor ¿Cuánta falta me hace? Pero dices, acércate, abrázame ¿Cómo? ¿Y cuándo será? ¿Y cuándo será? Que ya no me falté ¿Y qué? De madrugada Muchas gracias Muchas gracias Los peñones se despiden Con un recuerdo en su mente y de todo corazón Los supercorsarios Tejador Muchísimas gracias Chao, 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 chao Chao, chao Adiós Adiósito Que les vaya bonito Y a beber, compadrito Adiósito 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 Adiósito